Bienvenidos a Supernatural, de Steve White, tío, no puedo creer que esté hablando contigo, soy un gran admirador de tu trabajo, especialmente el caso Sakamoto. La forma en que lo descifraste fue pura genialidad, tu dedicación es legendaria y por eso supe que eras la persona adecuada a la que acudir. Tengo una situación extraña en mi casa que no me deja dormir. ¡Uh! ¿Quiere que la analice la casa? Agradezco tus amables palabras. Eh, mucho gusto. Ahora dime, ¿qué está pasando? Ahora os cuento un poco sobre el juego, ¿vale? Que ha empezado muy directo. Se trata de la señora Susan. Como mencioné en el correo, la señora que nos ayuda a mi prometida embarazada Kayle y a mí en la casa la trajimos porque parecía muy sola. Es prácticamente de la familia viva al lado de nuestra casa. Hace aproximadamente una semana desapareció, no contestaba las llamadas, faltaba su horario habitual. Desapareció durante una semana. Eso es definitivamente motivo de preocupación. Algo inusual en su comportamiento antes de desaparecer. Sí, esa es la cuestión. Empezó a comportarse de forma extraña, llamarnos por otro nombre y a tatarear melodías extrañas. Realmente asustó a Kayle. Ella fue a quedarse con su padre por un tiempo. Está en demonía. No podía dejar sola a la señorita Susan. Pensé que fuera demencia o algo así, que quizás fuera demencia. Puede investigar los detectives. Ay, no te preocupes por Vazca. Por cierto, vaya gráfico. Seguirá durmiendo cuando vuelva en una hora, pero tengo que advertirte. A veces puedes ser una niña ruidosa. Entiendo, Colton. Me encantan los perros. Iniciaré una investigación de inmediato. Vas a estar con Kayle. Y sobre el dinero, no te preocupes, encontraremos a la señorita Susan. Ha sido como una abuela para vosotros dos, ¿verdad? Por supuesto, detectives. Ha sido como de la familia. No tenemos mucho especialmente después de comprar esta casa, pero la señorita Susan significa todo para nosotros, ¿sabes? Bueno, me dirijo directamente a los padres de Kay. Por favor, llámame en cuanto sepa algo. Estamos muy preocupados por ella. Comienza fuerte la cosa, vale. Súbele más al juego, no se escucha bien. Sí, se escucha bien. El juego se escucha de puta madre porque estoy viendo yo la barra. Comienza tu invent... Fuera, coña, se escucha bien, ¿no? ¿Qué coño es ese ruido y por qué está todo volando como...? ¡Hay un huracán! ¡Vaya tormenta hay, chaval! Oye, los gráficos del juego están brutales. Para abrir o cerrar la puerta, arrastrala con el ratón. Vale, perfecto. Pues, gente, básicamente otro juego de terror hiperrealista como Screen o Silent... ¿Cómo se llamaba? Silent Brea o algo así. Ambos que hemos jugado no hace mucho. Pues este, la verdad, que pinta bien. Salió nuevo hace dos días. ¿Puedes encender? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y ese puto ruido. O sea, que se supone que estoy ya en la casa embrujada, ¿no? Vale, esta es la casa embrujada ya. Me cago en la puta. ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía, la tormenta que hay! Solo de la tormenta yo ya estaría acojonado. ¿Pero qué cojones, bro? A ver, vamos para arriba. Espérate. Para abrir la puerta. ¿Puedo abrir? No puedo abrir. ¿Y la luz? No sé, no sé. A ver, gente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Soy yo, perdón. Ok, te perdón. La casa es grande y esa máscara seguro que nos da un susto después o algo. A ver, se ve un poco oscuro. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre una puerta, bro? Arrastrando. No. Se abren raro las puertas aquí. Eh, vale. Hostia, tremenda casa, tío. Ojalá tener una casa así algún día. La verdad mola. ¿Cómo se abren las puertas las cosas? Me recuerda a la casa del último juego así de terror que jugamos. Ese que estábamos en la casa esa, súper grande. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Pero sí. Ese del policía y el perro. Bro, qué mal rollo. Ahora no. Ok, pero... Y esa tormenta va a salir volando. ¿Recuerda que es con micro? Es verdad. Mierda, hablemos flojo. Cierto, gente. Detecta el micro, el juego. O sea que... Por eso a lo mejor se ha oído el ruido ese. Vale. ¿Pero qué se supone que hay que hacer? Mueve la cámara para encontrar una pista, para examinarla. Mantén pulsado el botón del zoom. Ten en cuenta que puede haber más de una pista en una ventana gráfica. Eh... Vale, pista. Yo no veo nada raro. Estoy hablando muy fuerte, eh. Vamos a ver. Esperemos a ver si no me la lían ya. A ver, ¿qué hay aquí? Bro. Pero, what the fuck. A ver, otra habitación. Un muñeco siniestro. ¿Esto qué es? Es un test de embarazo. Una... Parece un bebé, no sé. ¿Qué cojones? Eh... No sé qué hay que hacer en el juego. ¿Algún objetivo? What? Espera. Mmm... Pero como es tan grande esta maldita casa. ¿Se oye algo? Se oyen ruidos todo el rato. Creo que es porque hablo y me oye, ¿verdad? Macho. Estoy acojonado ya, eh. No hables. Vale, me callo. Eh... ¿Y este juego dura dos horas? ¿Por qué cojones hay que hacer dos horas? Bro. Es demasiado realista esta mierda. A ver. Estoy dando vueltas como un tonto. Vamos para abajo. Eh... Sí. Espera, la luz funciona. ¿Qué luz ha sido esa? Eh... Ni puta idea, la verdad. Ah, de aquí, ¿no? Pero qué cojones. ¿Se puede abrir la puerta en la calle? Es la luz de acá. Esto es la corriente, ¿no? ¿No puedo salir? ¿Qué coño? De momento tranquilo, pero... ¿Y esta puerta? No. Sota, no. No te creo. Me están empezando a dar escalofríos ya. Bueno, pues vamos a seguir paseando. ¿Qué pasa si grito? Pruebo a gritar, a ver qué pasa. Hola, duchita. Eh, es que estoy sucio, bro. No, en serio, no sé qué carajo hay que hacer en el juego. Se ha cerrado sola, ¿no? Vale. ¿Qué leches aquí hacer? A ver. ¿Se puede salir? No, no se puede salir. Bueno. Pero como me estresa, empiezo a meter gritos aquí para que venga el fantasma o algo, ¿eh? Me cago en... ¿Qué es ese ruido? Frigo, ¿no? Ah, ¿tengo que fregar? ¿En serio? No, no. Pero yo no he nacido para fregar, ¿eh? Eh, eh, eh. ¿Qué cojones? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¡Hijo de puta! Creo que está cabreado. Me cago en mi puta vida, se oye. Se oye. Se oye. Se oye. Creo que este juego da demasiado miedo, ¿eh? Pero... Ay. 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 Mierda. Y tanto que es super natural. Se llama super natural porque es todo demasiado natural en este... En este juego. Porra, coña. Quiero ver qué pasa si hablo fuerte. Me da igual empezar de nuevo. ¡Ven aquí si tienes huevos! Mierda. ¡Si tienes pelotas! ¡Ven y demuéstramelo! Creo que ya cagué, gente. Me iban a dar por todos lados. Madre mía. Voy para arriba. Voy para arriba. Que me rematen. Pero... No, pero en serio. La finalidad del juego, el objetivo... Aquí no pone nada. Porra, coñas. ¿Cómo le doy a continuar? Reanudar. No, ya en serio. ¿Qué objetivo tiene el juego? ¿Qué tenemos que hacer? No te indica nada. Simplemente va a ser pasearme dos horas por la casa. No creo, ¿no? No creo. Hay que descubrir algo. Hay que investigar la casa. Hay que investigar pistas, ¿verdad? Busca pistas. Eres un detective. Es cierto, ¿eh? Hostia, esta luz se apagó, ¿eh? Es cierto, pistas. Vale. Pues necesitamos buscar pistas. ¿Y cómo doy con las pistas? A ver, he empezado un poco empanado, la verdad. Vamos a ver. Vamos a buscar pistas. Ayúdenme. Todos atentos, gente. Todos atentos. ¡Me cago en la puta! ¡Hasta madre! Solo han sido unos pájaros de mierda, colega. Vale, a ver, pistas. Aquí. ¿Y cómo...? Ah, vale. Así. Clip derecho. Ecografía de un niño. Probablemente la prometida del cliente. Pero ¿por qué está escrito aquí? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Vale. A seguir buscando pistas. Hay más ecografía, ¿eh? Diferente fecha, mismo ultrasonido. Esta vez dice que la verdad saldrá pronto a la luz. Vale. Joder. A ver. Este caso está estrechamente ligado a la prometida del cliente. Vale, bien. Bien. Lo hemos hecho bien, ¿no? Ahora. Más pistas o algo. En todos los sitios que nos deja pinchar es donde hay que buscar pistas. Pues creo que... Creo que le he cagado porque he hecho ya demasiado ruido y van a venir antes los monstruos a por mí, ¿eh? Me cago en la puta, míralo. Si no hubiese hablado tan fuerte yo creo que no me harían ya estas cosas. Pero como soy un imbécil de mierda... Hostia, ahí abajo hay algo. Pero ¿por qué se apagan las luces? Pero enciende la luz, por favor. Vamos a asustar al niño, Jesús. A ver. Pistas, pistas. Gracias, Archargul. Muchas gracias, Plasú, bro. Muchísimas gracias. ¿Podrías mandarme un saludo? Un saludo, hermano, un saludo. El próximo día, no sé, mañana puede que suba esto y otro día lo subiré. No lo sé. Vale, a ver. Pero muy pronto. ¿Teléfono? A ver. Este es un mensaje automático de Pols Reina Bank. Lamentamos informarle de que el pago de su hipoteca por la propiedad está actualmente atrasado en 95.000 dólares. Están arruinados. Están full arruinaos. Se apagó la luz, ya veo. Se va a poner turbio, ¿eh? No deben ponerse en contacto. Vale, ok. A ver. Gracias. De nada. ¿Qué dice? No mentía sobre su situación final. Bro. ¡Bro! ¡Se apagó todo! ¿Y la puta luz? No veo un carajo. Bro, no para de apagarse la luz. Estoy hasta los huevos. Me pasa por puto imbécil. ¿Para qué gritaré tanto? ¿Cómo se enciende la luz? A ver. Bro, necesito encender la luz. ¿Dónde está la maldita luz? A ver. No, eso es el teléfono. ¿Y la luz? No tengo una puta linterna o algo. Madre mía. Me van a dar un puto susto. ¿Qué? No hay nada raro. Me van a reventar, bro. A ver. Soy un puto detective. Tengo que investigar. Pero. ¿Qué más falta? Ni siquiera comencé el juego aún. Y dura dos horas. Pues total nada, cabrón. Total nada. Ey. Ey. ¿Por qué sale el micro? No me jodas. Ah, porque le doy el espacio. Pero el espacio es para mutearme o algo. ¿Por qué sale? A ver. No. No veo. ¿Y quién está roncando? ¿Por qué? Quería que la hemos cagado. La cagamos al 100%, bro. Quiero acción. Quiero acción. Quiero acción. Me iban a meter un pedazo de susto. Madre mía. Se oyen pasos por todos lados. Me gustaría saber dónde está la luz, la verdad. Me haría ilusión. Madre mía. Joder. Pues vamos para arriba. No sé. A ver, espera. Ocasines. ¿Qué puedo investigar? A ver, los cuadros. Aquí hay luz. ¿Será esta? No, no. Creo no. Me cago en... Me cago en la puta. ¡Me tienes hasta los huevos! ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Quiero acción! ¡No te tengo miedo! ¿Quieres que sea tu marido? Me cago en mi puta vida, bro. Qué mal rollo. Madre mía. Va a venir aquí a la cama y me va a hacer el salto del tigre. Eh... Joder, pero ¿y la luz? No. Aquí hay luz. ¡Pero no la apagues, imbécil! Vale. Eh... Madre mía, tú. Bro. Me estás jodiendo las luces de toda la puta casa. ¡Ah! Joder. Joder. Es que la he cagado gritando tanto. Creo que voy a perder pronto. Mejor así empiezo de nuevo. Vale. Vamos a investigar acá. Aquí. No. Es que no se ve una mierda aquí. Vale. Bien. Aquí tiene que haber algo para investigar. Pintura. Vale. Nada. Tiene que haber algo acá, ¿no? Libros. A ver. A ver. Te entiendo. ¿Cómo que te entiendo? Noticia final. Eso es de la hipoteca o algo, ¿o qué? Es tan difícil ser joven hoy en día. Dios. Espero que todo les salga bien. Eso es por los pagos, no por la hipoteca. Dios. Pues están ahogados hasta el cuello, bro. Por el cielo. Tengo otras cosas que hacer, a ver. Tengo otras cosas que hacer, a ver. Mejor que vuelva a ello. Vale. A seguir investigando. Madre mía, tú. Pero, pero las luces encienden. A ver, aquí no había nada. Eh, eso. Símbolo extraño. Me pregunto si podría relacionarse con el caso. Claro, ¿cómo no vi eso? El mismo símbolo. Buah. Ya empezamos con el sanatismo. Ya empezamos. Vale. Uno dice que griten mientras toca el espacio. Si no, no funciona. ¿En serio? No jodas. Calla, ¿en serio? Entonces, ¿de qué sirve si solo...? ¿Seguro? A ver si es verdad y funciona. Mierda. ¿Qué? Acaba de producirse el único autoguardado. Ya no hay vuelta atrás. Tienes que enfrentarte. ¿Qué ponía? ¿Tienes que enfrentarte a qué? Me la ha liado el hijo de puta. Me la habéis liado, cabrones. Tu puta madre. Putos trolls de mierda. Cagaste. Macho, sois unos hijos de perra. Eh, no, pero ¿qué ponía eso a lo último? Bro. No veo. Bro. Bro. Ya vienen los fantasmas. Ya viene mi tía Aurelia. Es que ponía en serio. Un saludo. No, no hizo. Alistes, verga, tumbo. Eso ni... Hijo de... Ya gasté el único autoguardado. Sois unos cabrones de mierda. Estaba sonando el móvil, ¿no? Es que encima no veo un carajo. En una casa oscura y con fantasmas. No puede ser. Espera. ¿Se ha ido la luz en toda la puta casa? Bro, esto ya está la polla. ¿Esto qué es? Creo que ya cagué. Sí, creo que ya cagué definitivamente. Eh, bro, no hay luz. Tienes que enfrentarte a lo que has firmado, decía. A lo que has firmado. ¿El sonido es ese? ¡Ven, cabrona! ¿Qué quieres? Puto fantasma. Pero es que no... ¿Y la luz? Joder, con las luces. Qué asco, bro. A ver. Me siento muy torpe en este juego. A ver. Aquí. Ni de coña. Gracias, bro. Si tengo que volver a buscar una contraseña durante otras dos horas, me largo. ¿Qué? 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 Ah, olvidaste. Oye, Kate. Si olvidas la contraseña de tu ordenador por enésima vez, he esparcido tus figuras de juguete por toda la casa. Y he etiquetado las cajas con tu nombre de usuario y contraseña. El primero es el chinchenski, luego el chinchenski, luego el kouski, seguido de el penúltimo para iniciar sesión del sharki y por último el katski. La contraseña empieza con el finski, luego un tenski, un ro... ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Cuál es la contraseña? La F es la linterna, en serio. Eh... Cloneski, 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 cloneski. 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 A ver. Mierda. Me cago en la puta, yo no sé cuál es. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena eso? ¡Ah! ¡No, la puta, una parión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La vieja esa qué? Hostia puta. Hostia puta, eso fue tan real. Hostia puta, creo que no me paso este juego ni de coña, eh. Creo que pasan tres horas y sigo en el inicio en este juego. ¿Por qué no para de sonar eso? Acho, da mucho miedo. Da mucho miedo. Y encima me había hecho apagar la luz. Yo no sé cuál es la contraseña, hermano. Pero apaga ese sonido que no puedo. Es la contraseña el sonido, creo. ¿Qué mierda es? Ah, tomar por culo, paso. ¿Qué es eso? ¿What? Bro, ¿en serio? ¿Qué hay que hacer? ¡Vieja! Me cago en la puta. No sé qué hay que hacer, tío. A ver. No. No tengo ni puta idea. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Creo que no me paso este juego. No sé. Me veo muy perdido, eh. ¿Por qué no va la linterna? Me cago en la puta. ¿Qué estoy haciendo? Carbudarones extrañamente quemados. Carbudarones extrañamente quemados. Como si algo lo hubiera quemado aquí. ¿Qué se ha quemado, cabrón? ¿Quién ronca? ¿Quién ronca? Ay, qué bonito. Ahí hay algo. ¿Hay sangre? Oye, cosa mía. Joder, bro. Vaya puto gordo. Basura. No se tiró, eh. ¿Por qué no me deja revisar la basura? Joder, con la linterna se apaga. ¿Por qué no me deja revisarla? La comida. Vamos a seguir investigando, no sé. Soy una mierda de detective, lo sé. Pero mierda, eh. La manta. No sé, tío. A ver. Lonski. Ah, esto es lo que decía el ordenador. Pero... Ahí hay como... Cigarro. Ojo. Pero me cago en la puta. Estoy acojonado ya, eh. ¿Esto qué es? Me van a pegar otro susto ya. ¿Qué es esto? No, no lo sé. No lo sé. ¡Eh! ¡Anciana de mierda! Joder. Esto, gente, ayúdenme. ¿Qué coño hay que hacer? Creo que no he avanzado ni... ¿Qué cojones? No he avanzado nada. Literalmente nada. ¿Se puede salir? Ni de coña, ¿no? Y la linterna falla. Es que no sé qué hay que hacer. Joder. Joder. Cámara. ¿Cómo se desbloquea el ordenador? ¡Ah! ¡Cuatro! Mira, mira, mira. La contraseña. Vale, vale, vale. Mira. Llevan números los muñecos. Vale. Ya sé cómo descubrir la contraseña. Ya sé cómo. Ya sé, ya sé, ya sé. Lo pillé, lo pillé, lo pillé. Lo pillé. Lo pillé. Sí, sí. Justo lo que estás donando. Gracias, bro. Pero lo acabo de pillar. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. A mí también. Vale. Si olvidas la contraseña de tu ordenador por enésima vez, he esparcido a tus figuras de juguetes por toda la casa. Y he etiquetado... Vale. El primero es Chikensky. Apúntenlo ahí en el chat, porfa. Chikensky, Kowski, Rabitsky. ¡Ah! Sarsky y Katsky. Son cinco. Por favor, pueden apuntar el nombre de esos muñecos aquí en el chat. Porque se me van a olvidar. Chikensky, Kowski. Chikensky, Kowski. Chikensky, Kowski. Chikensky, Kowski. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, cabrón? Tanto cabrón. Chikensky, Kowski. Tú no eres, cabrón. Chikensky-konsky. 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 A ver. ¿Tú quién eres? ¡Ah! Este es Robotsky. Chikensky-konsky. ¡Mierda! Chikensky... Vale, ya lo voy pillando, coño. Es que soy un empanado de mierda. Chikensky-konsky. 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 Eh... La otra habitación... Me va a meter un pambo la vieja. Me voy a quedar acojonado. Chikensky-konsky. ¿Aquí no hay? Aquí. ¡Chikensky! El ocho. 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 Chikensky-konsky. Ocho. Ocho. ¿Y konsky? Ocho. Ocho. A ver. Este. No. Chikensky-konsky. Joder. Chikensky-konsky. ¿Dónde estás? ¿Aquí en la ventana? No hay más. ¿Dónde está el otro que había, tío? Chikensky-konsky. Abajo, ¿verdad? Tendré que ir para abajo. El ocho. Pero aquí hay. No sé. Estoy rayado ya. Aquí. ¿Quién eres? ¡Sarsky! Joder con Sarsky. Chikensky-konsky. Joder. Con la mierda. ¡Vieja broja! Joder. Es que es súper real. Ocho. Ocho. Falta Konsky. 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 Sí. El 5. 85. Apunten. 85. Konsky. Chikensky-konsky. 85. A ver. Vamos a ver. Mierda va a aparecer, tío. Mierda. 85, ¿no? ¿Cuál? Joder, bro. Puto mal rollo. Estoy perdido. ¿Dónde es lo del ordenador? A ver. Aquí. Chikensky-konsky. 85. Chikensky. No, pero Konsky. No era. Pero hay demasiados. ¿Bro? ¿Qué? A ver. Espera. Chikensky. Konsky. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pero pone que empieza aquí por Finski. Y luego Tedisky y un Roboski. ¿Cómo? Ah, porque estamos primero con el usuario. Buah, no me jodas. Bro, ¿qué cojones? 85. 8. 3. 9. Si lo sabéis, decírmelo. Porque madre mía, ¿eh? 85. 839. Venga, a tomar por culo. Eh, ¿se sabe alguien la contraseña? ¿Os lo sabéis? El login. No, me estáis diciendo otro. El login es... ¿Y la contraseña? 07415. 0... Es que si no nos tiramos aquí toda la vida. Soy un poco inútil para esto. No, es que... A ver, lo he puesto bien. Lo he puesto bien. A ver. 07415. Dime que sí. ¡No! Me la estáis liando. Me la estáis liando, bro. Es aleatorio. No me jodas que es aleatorio. A ver. 89263. 89263. Tiene sentido. A ver. ¡Oh! Gracias, amigo. Es que si no me tiro un año. Y al fin y al cabo es buscar números y... Nada interesante. Vale, a ver. ¿Quién es? Cariño. Está Kayle en casa. Ya arreglaste tu cámara. ¿What? Estaba pensando que podríamos tener... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Vingiendo ser Colton. Suenas un poco apagada, nena. ¿Va todo bien? Tenía muchas ganas de verte. Ha sido un día agitado. Suena como si te pasara algo. Solo necesito un poco de desesperación. La señora Susan está desapareciendo. La señora Susan está desapareciendo. ¿La señora Susan está desapareciendo? ¿La señora Susan está desapareciendo? Realmente esperaba pasar algún tiempo a solas contigo. ¿Cuál es la verdadera historia? No es una buena noche y necesito hacerlo fácil. ¿Podemos vernos en otro momento? Claro, pero no me engañas. ¿Por qué estás tan distante? Teníamos planes y ahora te echas atrás. No es la verdadera hora. Prometo que lo compensaremos. Tengo que irme. Nos vemos más tarde. Va a ser ni je, cabrones. ¿Qué ha dicho Gale? ¿Qué? Vale, ok. Vamos progresando. A ver. A ver qué pasa ahora. La señorita Susan es la vieja esa, ¿verdad? La vieja podría esa. A ver, ¿no hay que hacer nada más en el ordenador o sí? Está mal traducido, tumbado. Puede ser. Puede ser, pero es lo que ha avisado el creador al inicio. Que ha traducido el juego a 12 idiomas. Ah, esto son las cámaras. Y pues, cambia de cámara con los botones anteriores y siguientes. Y utiliza la visión nocturna con el botón visión nocturna. ¿Y cómo quieres que sepa cuál es el botón visión nocturna, cabrón? ¿Cuál es el botón visión nocturna? El perro. Se ha despertado el perro. Vamos pa' abajo. Mierda, ¿qué he hecho? Está el día, bro. Vale. Espera. Salte, salte. ¿Y cómo? Aquí. Vale. V. A la V, a ver. A la V. A ver, a la V. Mentiroso. No en la V. ¿Qué? Está la vieja aquí conmigo. Me cago en la puta, bro. A ver. Voy a salirme. Voy a salirme. ¿Estará ahora cuando me dé la vuelta? Mierda. No me jodas. Hola. Ey, qué bonita eres. Ojalá ser abuelo. Pa' que me gustases. Vieja cochina. ¿Qué le pasa al perro, bro? ¿Qué pasa, perrico? ¿Qué? Puede utilizar un navegador de internet en el ordenador para buscar las pistas de texto que haya encontrado. Crawler. Crawler. What the fuck. Crawler. Vale. Que sí, viejita. Que sí. A ver. Crawler. 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 Vamos a ver. Crawler. Google. Google. Crawler. ¿Qué es? Crawler. ¿Qué cojones? Tengo que leer todo esto. Recordando a Susan Crawler. Una trágica pérdida hace reflexionar a la comunidad sobre la salud mental. 15 de julio del 2020, la pequeña ciudad de Grenfield, Pensilvania, se vio sacudida por una tragedia que dejó a sus habitantes conmocionados y de luto. La señora Susan Crawler, de 80 años, un miembro muy querido de la comunidad, se había quitado la vida colgándose de un árbol en el patio trasero de su casa. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por todo el pueblo y muchos tuvieron que luchar para asimilar la pérdida de un miembro tan querido de su comunidad. La señorita Crawler era conocida por su buen corazón y su generosidad hacia los demás. Era voluntaria en el centro de ancianos local donde pasaba incontables horas tejiendo mantas y bufandas para los necesitados. Su vecino la describían como un alma bondadosa que siempre tenía una sonrisa en la cara y un saludo afectuoso para todos los que encontraba. Sin embargo, a pesar de su personalidad extrovertida y su dedicación a ayudar a los demás, la señorita Crawler luchó contra la depresión y la ansiedad durante gran parte de su vida. Había estado recibiendo tratamiento para estos trastornos, pero parece que incluso con terapia y medicación no podía encontrar la paz en su interior. En los días siguientes a su muerte, la ciudad se unió para honrar su memoria. Se celebró un funeral en la iglesia local, se oye en ruido, donde decenas de personas se reunieron para rendir homenaje a su vida. Muchos hablaron de lo mucho que significaba para ellos y de cómo su impacto se dejaría sentir en los años venideros. Dos años después... A ver por dónde iba. Estoy ciego. Dos años después, las heridas del suicidio de la señorita Crawler siguen abiertas en los corazones de quienes mejor la conocían. Aunque no hay una respuesta fácil a por qué alguien se quita la vida, está claro que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera independientemente de la edad o las circunstancias. Se espera que el trágico fallecimiento de la señora Crawler sirva para llamar más la atención sobre la importancia de la concienciación y los recursos en materia de salud mental. Joder, bro. Vaya destaco, chaval. Vale. Ok, historia interesante. Básicamente se suicidó en el patio trasero, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahora qué, ¿tenemos que ir al patio trasero o algo? Pero deja de perseguirme, anciana. Bro. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bro. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Bro! 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 A partir de ahora el micrófono detectará cada ruido que hagas. También puede empezar a comunicarte con una entidad paranormal. ¿Qué? ¿Qué? Esto ahora sí se pone huevo, chavales. Se pone bueno, chavales. Esto ahora sí se pone bueno. Ahora realmente es cuando ha comenzado el juego. Después de media hora. Después de media hora. Ah, vale. Hay que ir acá, ¿no? Me están llamando. Creo. Grita no tiene huevo. No, mejor no. Vamos a tomárnoslo en serio, bro. Bella. La verdad es que es bella, ¿eh? ¿Qué? Soy yo otra vez. Escucha, quédate callado un segundo, ¿vale? Decirte algo. Así que investiga un poco en internet y adivina qué. La señora Susan murió hace algún tiempo, tres años, para ser exactos. No es una locura. ¿Por qué no nos enteramos cuándo ocurrió? ¿Por qué la has visto todo este maldito tiempo? Algo no está bien aquí. Que se supone que la han visto. Como si alguien quisiera barrerlo debajo de la alfombra o algo así. Todo esto es tan extraño. Estoy muerto, en serio. Está mal traducido. Estoy muerta, en serio. El masculino y el femenino no se le ha dado bien. Se oyen pasos, tío. Buah. Bro. Joder. 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 La mierda. ¿Qué hacemos? Vamos para abajo. Creo que va a ser así a partir de ahora. Creo que todo el juego va a ser así a partir de ahora, tío. ¿Qué cojones? ¿Ha matado? Me ha matado. Hostia. ¡Anciana! Hostia, viene muy rápido. Viene muy rápido. ¡Lol! ¡Lol! Vaya kilma esto. Vale. Quiero ver... No hables bobo. Cállate que es para probar. No pasa nada. Quiero ver hasta qué punto puedo hablar. ¿En qué me detengo? ¿Ancianita? Estás tovena. Oye. ¡Ey! Vale. Ok. Ok, ok, ok. No se mete la dona. Vale. Creo... Creo... Que si llega a lo rojo del tome, revienta. Pero si lo roza un poco... Un poquito solo... Ahí... Mierda. Ven, si tienes... Cojones. ¡Anciana! ¡Hola, cariño! Ya estoy en casa. ¡Bésame! ¿Me has hecho la comida? ¿Me has hecho la cena? ¿Por qué no vienes a comerme mi berenjena? ¡Woo! 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 Ahí viene. ¡Qué bonita eres! No me mata. Vale. A ver. Vamos... Vamos ya a tomárnoslo en serio. Es que estaba comprobando el audio. No me molestes. Vale. Gente, voy a hablar un poco más bajo. A las malas puedo ajustar un poco más el micro. Vale, a ver. Veamos. Eh, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Está durmiendo el perro? Vale. No fuera coña. Si ahora, ¿qué hacemos? Oye, está guapísimo el juego, la verdad. Está muy, muy guay. La verdad que da mal rollo. A ver. No sé qué carajo es. Y me puedo comunicar con entidades y todo, lol. Vale. Vamos a ver qué... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Uf. ¿Puedo salir? No, ¿verdad? No. Tal vez más tarde. Vale. No voy a hablar demasiado fuerte. Ya he aprendido... La lección. No me molestes, dice. Mírala. ¿Eso es que tengo que ir por acá o no? Puede que sí. A ver. ¿Hay algo acá? No sé, no sé. Koulski. Vale. Eso ya lo tenemos hecho. Nos hemos ahorrado un buen tiempo con eso. La verdad. ¿Y aquí qué? Aquí nada. Hay luz. Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto? Ah, estaba antes. ¿Y ahora qué cojones hay que...? A ver. Vamos a mirar las cámaras. Las cámaras en la computadora. Sí, voy a ver las cámaras. A ver qué... Joder. Pero... Por favor, el... El botón de la visión nocturna. ¿Alguien se lo sabe? Ey. ¿Qué mal rollo? ¿El de la visión nocturna? No me lo sé. ¿Hay algo? Es que si no, no puedo. T, H... No. V... Control, Shift... ¿Cuál es? No puedo utilizar la función de reconocimiento de voz. A la Q. Ah, lo encontré. A la N. A la N. Vale. Podría haberlo buscado en controles. Uh, qué guapo la... La visión nocturna, eh. ¿Qué le pasa al perro? Vale, hay que ir a donde está el perro. Porque habrá encontrado otra cosa escrita en la pared o algo. Aquí. Abajo hay algo. Hay como huellas. ¿Dónde está el perro? No se ve. Aquí. ¿Dónde? Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Va. Tiene sentido Nike Vision. Sí, claro. En verdad. A ver. Aquí. Cariño. Hija de puta. ¿Qué era una hija de puta? Qué asco de pava, bro. ¿Y el perro? Está arriba. Aquí. Vale. En ese artilugio donde noche tras noche antes de dormirnos nuestras miradas se entrelazaban contemplando nuestra querida serie de televisión. Solo tú y yo y nuestra Vajka. Vajka. ¿Qué es Vajka? El nombre de la perrita. ¿Qué pasa? Tengo que ir yo ahora a la habitación con la tele o algo. ¿O no? Sí. Acércate y mantén pulsado para recoger un trozo de foto. Vale. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí hay algo debajo. ¡Wow! ¡Sujetadores! Mierda. La vieja. Se ha puesto celosa. Ahí sujeta... Baja la voz. Perdón, perdón. Es que veo un sujetador y me pongo nervioso. Y más si son de la vieja. A ver. ¿Y ahora qué hacen? Gente, ¿alguien tiene idea de lo que hay que hacer? Hostia, me he subido aquí, lol. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí no hay nada. Espera aquí. Nada. ¿He oído algo? Uf, no veo un carajo. Vale. Esto ya lo hemos hecho. Tenemos que ir al ordenador ahora. Puede que ordenador. Estoy buscando pistas, pero... A lo mejor tengo que poner el nombre ese de Grasca o... O mirar en la cámara. No lo sé, eh. A ver. N. Bro. No veo nada. Está ladrando otra vez. Hay que hacer esto todo el rato, parece. Ha vuelto a ladrar. Ahora está en la habitación de la cuna. Hay que hacer esto todo el rato, vale. Vamos a la habitación de la cuna. Sí, sí. Los mensajes en la pared son pistas de los lugares. Pero eso, ahora... Sí, sí. Vale, ya los vi yo. A ver. En ese lugar donde cada vez debería haberte ayudado a limpiar nuestras prendas compartidas de la suciedad diaria. Si tan solo pudiera rebobinar el tiempo, vale. La lavadora, ¿no? La lavadora, ¿dónde está? Eh... Por aquí. No. Aquí. Puede sustituir... Vale. Aquí. El trozo de foto. Vale. Ahora el ordenador, ¿verdad? Supongo que el ordenador otra vez. A que nos digan dónde tenemos que ir. Cuidado, no hablemos demasiado fuerte. Qué puto mal rollo da esto. Vale. Al ordenador y a ver dónde va el perro, supongo. A las cámaras, va. A ver. Cámaras, cámaras, cámaras. Ah, puto relámpago de mierda. Eh... ¿What? ¿Se está haciendo de día? No. Son las 39... AMN. Vale. ¿Dónde estás, perrito? ¿Está aquí? Ah, vale. Sí, está ahí. Vale, vamos a ver. ¿Se lo van a pasear al perro tumbado? No. No me digas eso, pobre perrito. A ver. Es aquí, ¿no? Vale. Cállate acá, cabrón. No veo nada. Aquí. Allí donde me quedé demasiado tiempo haciendo arte con el trabajo, pero destruyéndonos en el proceso. Vale. Arte. El cuadro. Eso estaba... Había un cuadro o algo, ¿no? Me suena. No. Estará abajo. Aquí. Míralo. Pero... Ahí. Vale, bien. ¿Y ahora qué? A ver. Vamos a ver. Cámaras de nuevo. N. Perro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia. Está cerca de aquí. Ahí. Ahí está. La habitación. Esa habitación es la otra, ¿no? Vale, a ver. ¿Cuántas veces tendré que hacer esto en toda la habitación o qué? A ver. Aquí. Esta, creo. Vale. En ese lugar donde nunca existí de verdad. Donde podríamos haber forjado innumerables recuerdos culinarios. ¿Qué? ¿A qué se refiere eso? Donde podríamos haber forjado innumerables... Creo que me acaba de reventar un poquito la vieja. ¡Bro, no he hablado tan fuerte! ¿A qué no he hablado tan fuerte, gente? ¿En la cocina? Calla, calla. Perdón. Vale. Pues justo en la cocina, bro. Increíble. Eh... ¿Cocina? ¿O se refiere a la cama? No sé. Ah, sí. En la cocina, coño. Qué mal pensado soy. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a la cámara. Esta vieja me ha partido. Cállate, bro. Nada, ya voy. Se oye algo raro. Evito. Joder. Vale. ¿Cámara? ¿O qué? Mierda. Supongo que sí, cámara. Ojalá no quede más mucho de esto y que hagamos otra cosa, bro. A ver. Ella ronda por la casa ya. A ver. A ver qué hace el perrito. Aquí. Otra vez acá. La verdad que es muy repetitivo esto. O sea... Un par de veces más como mucho y ya, ¿no? Que tengamos que hacer otra cosa, cabrón. A ver. A ver. En ese reino donde nutrías tu belleza impecable, ungiendo tiernamente tu piel con el perfumado, tus propias manos humedecidas. Vale. Donde se maquilla, ¿no? Y donde se arregla. Cuarto de baño. ¿O qué? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde es? ¿A qué se refiere? El baño, sí, ¿no? ¿El de aquí arriba? Porque creo que hay dos. El baño, a ver. El baño. Abajo había uno. No sé si había uno o dos baños. Vale, hay uno abajo solo, creo. Creo que es abajo. A ver. Aquí, aquí, aquí. Vale, aquí lo tenemos. Tendremos ya todas las piezas de la foto. Qué cabrón. Joder, bro. ¿Otra vez? ¿Really? A ver. Va. ¿Podría mandarle un saludo a Jeremy Chatz? Jeremy Chatz. Me la pela a la vieja. Un saludo. Un saludo, amigo. Mierda. Jeremy Chatz. Un saludo y mucho ánimo. Coño, coño. Coño, superarás ese momento duro de la vida. Yo no superaré la kill de la vieja, pero bueno. Espero que haya merecido la pena. Cierra la puerta, coño. Que viene la vieja. Me va a partir. Vale, ok. No pasa nada. Sigo vivo. Todo sea por Jeremy, coño. Eh. A ver. Cámara, cámara, cámara. De nada, de nada. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Un saludo! ¿Dónde está? Antes de la cámara tocaste una letra. Y decía que aún no podía escuchar. Capaz pueda escuchar lo que diga la vieja u otro ente que te ayude a pasar el juego. Ah, ya esto. De momento no puede utilizar. No, no se puede todavía, parece. ¿Dónde está el perro? No lo veo. Da igual. Vamos y lo buscamos. ¿Está aquí? Por eso no lo veo. Porque está aquí. No me jodas. Tócate los huevos. En ese lugar donde todo acabó y vagó sin cesar, buscándote amor mío. ¿Qué? Mierda. Tierra. Tierra. Que viene. Que viene. Vaya protip. Abuelita. Ese protip, eh. Abuelita. No se va. Mierda. Creo que se ha asustado. Se habrá ido. Ya, ya me callo. Ah, yo creo que se ha asustado y se ha pirado, ¿no? Con ese grito, ¿quién no se asusta, bro? Mierda. Sigo vivo, chaval. Sigo vivo, chavales. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué? Aquí murió. Aquí me la cargué. La cargaron. Claro, yo soy un detective. ¿Qué pasa? ¿Y esta caja? Vale, ¿y ahora qué? Vamos para arriba. A las cámaras otra vez. Mal rollo. ¿Qué mal rollo, tú? Eh, veamos. Espera. Espera, espera. Aquí. Vamos a ver qué pasa ahora en la cámara. Qué mal rollo, tú. Cámara. N. Perro. 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 Mal rollo. Ya no ladra. Creo que ya pasamos a otra cosa, por fin. ¿Pero el qué? Tengo que recomponer la foto o algo. Espera. No, no está activado eso. Una de las fotos, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Alguien sabe cómo o dónde? ¿Las tengo aquí o algo? No. ¿Lo de las fotos? Madre mía, la máscara de hockey de... ¿Dónde se unen las fotos? Madre mía. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Ojo. En el closet, el armario de la habitación. ¿Y cómo lo sabéis? ¿Cómo saben eso? ¿Vosotros fuisteis los asesinos? ¿O cómo? A ver. Aquí. No, ¿cómo va a ser el armario aquí? ¿Cómo va a ser...? ¿Cómo va a ser...? Mátame ya, cómeme las pelotas, abuela. Ahí, ahí, bésame. Bésame, capulla. Bésame, coño, yo. Qué asco con la vieja pectosa, joder. Está ahí, ciego. No, no está ahí. Al lado de la computadora. Estoy en la cocina. Siempre respawneo en la cocina, parece. ¿Y? Sigue. Ya. Vale. Ojo. Casi como mi casa. Eso no lo había hecho. No, en serio, gente. En la mesa del ordenador, tumbado, voy. ¡Ah, vale! Ya, ya. Eso que estaba a media. Es verdad, no me acordaba. Gracias. Ya. Aquí no es. He sacado. Vale. ¡Ah, ya las tengo! Usa el zoom para seleccionar y moverte. Y la rueda del ratón o el estip para girar. ¡Ah! El zoom. Seleccionar. Ok. Y la rueda. Ok, ok, ok. Vale. Pues... Espera. Espera, espera. Vale. Ok. Esto va aquí, ¿no? ¡Buah! Mal rollo, tú. Vale. Esto va... Esto es como montar un puzzle, amigos. Está easy. Tiene este, el abuelo o algo. Lo mató la señora o qué. Espera. Esto va ahí, ¿verdad? Tiene pinta. Vale. Queda poco. A ver. ¿Dónde puede ir esto? Aquí abajo, ¿verdad? Cerro. Vale. Esto... Vale. Aquí girarlo entero. Aquí. Y esto. Ahí. No. Espera, espera. Bien. Aquí abajo. Vale. Ok. Ya casi. Espera. Es increíble. Yo he montado a puzzle de pequeño, amigos. Pero está montado ya, ¿no? ¿Pero? Espera. Ahora. Tampoco tiene por qué ser tan perfecto, ¿no? Espérate. Es que es verdad que... Esto está mal. Creo. Aquí, aquí. Ahora sí, ¿no? Joder. Es un poli. Pero, pero... Joder. Pero tampoco creo yo que... Que haya sed. Alúmbrale con la luz. No. Holton. Holton. ¿No será que hay que buscarlo ya en Google? A ver. Holton. A ver. Holton. Vamos a ver. Vale, sí. Sí, 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 sí. La valentía de un ser y fero de 40 años de la UDAD rescate en Pensilvania. En la pequeña localidad de Grenfield, Pensilvania. Esclavada entre pintorescos paisajes y ondulantes colinas. Existe una historia extraordinaria valentía que se ha convertido en un faro de esperanza e inspiración para la comunidad. Esta narración gira en torno al ser y robes Holton. Un hombre cuyo valor y abnegación llegará a definir el espíritu del heroísmo en el corazón de los habitantes de Grenfield. Era una fría noche de otoño del 82 cuando la familia local se despertó bruscamente por el penetrante sonido de una alarma de incendios. El origen de la perturbación era la casa de su vecino, ahora consumida por un infierno que amenazaba con devorarlo todo a su paso. La familia atrapada en el interior se enfrentaba a una situación desesperada con pocas esperanzas de escapar. En medio del caos, el ser y Robert Holton, ya conocido por su inquebrantable dedicación a la comunidad, recibió la llamada de socorro. Sin dudarlo ni un instante se apresuró a acudir al lugar de los hechos, no como un observador sino como rescatador. Decidido a desafiar la probabilidad de su llegada al ser y o Holton, se encontró con una escena de terror absoluto. Las llamas rugían sin control, pintando un resplandor anaranjado contra el oscuro cielo nocturno. La familia, inmovilizada por el miedo, era visible a través del espeso humo, pidiendo ayuda desesperadamente desde una ventana de un piso superior. Sin dejarse intimidar por la intensidad de las llamas, el ser y Holton se coordinó rápidamente con los bomberos locales para crear una estrategia para el audaz rescate con las llamas arrasando a su alrededor. El ser y los bomberos trabajaron sin descanso para abrir una brecha en la estructura en llamas, mientras los bomberos luchaban contra el infierno. Ya queda poco menos más. El ser y Holton equipado con un traje protector se adentró en el edificio lleno de humo guiado únicamente por los gritos lejanos de la familia. Atravesó el traicionero en torno con una determinación sin igual. Al llegar al piso superó. El ser y Holton descubrió a la familia currucada en una habitación que sucumbía rápidamente a las llamas. La urgencia de la situación aumentó cuando los condujo hacia la ventana a la única salida posible. En medio del caos, el ser y Holton mantuvo un aire de calma y tranquilidad, instando a la familia a confiar en él mientras orquestaba su descenso hacia un lugar seguro. Uno a uno los bajó cuidadosamente con la ayuda de una cuerda improvisada asegurando su huida de las garras del implacable fuego. El heroico rescate concluyó con la familia reunida a salvo en tierra y el ser y Holton salió del infierno ileso pero cambiado para siempre. La ciudad de Grenfell lo aclamó como un verdadero héroe y los acontecimientos de aquella fatídica noche consolidaron su lugar en los corazones de la comunidad. Ahora, cuatro décadas después, el legado del ser y Robert Holton sigue inspirando a generaciones. El heroísmo de aquella noche de otoño se ha convertido en un símbolo de valentía, unidad y resistencia que resuena en las pintorescas calles de Grenfell. Como testimonio del espíritu indomable de un ser y F. Extraordinario. La verdad que estos se enrollan demasiado. Creo que se puede resumir mucho más la historia. Pero bueno, sí chicos, ZZ, lo sé, perdonad. Pero bueno, es aquí enterarse del lore y de la historia. Tendré que leerlo. Me estaba esperando, chicos. No puede uno leer la historia del sheriff Robert Holton. Hostia, están llamando a la puerta. Se pone interesante. A ver, ¿es alguien? Será la tía esta, ¿no? La buenorra. Ah, no. Vecino. Estoy llevando a cabo una investigación. Detective. La gente por aquí no puede tener un momento de paz. Pero sí, con la tormenta que hay. El antiguo ocupante de esta casa. Bendita sea su alma, falleció hace tres años. ¿Por qué iba alguien a humear ahora en su antigua casa? Bueno, sheriff, a veces estos casos tienen un camino de lenguaje. Los nuevos residentes están preocupados. Y solo quieren una cierta. ¿Cierta? Bueno, creo que eso es entendible. Pero ¿qué es con todo el ruido? Sí, estoy libre de que mi investigación va a ser muy ruido a veces. Solo intento dejar ninguna estona sin volvente, ¿sabes? Supongo que lo entiendo. Pero si no te importa que pregunte por qué ahora. ¿Por qué tanto alboroto por las señoras usan después de todos estos años? Trata de bajar la voz. ¿Quieres? Necesitamos a toda la ciudad en armas por una historia de fantasmas. ¿Historia de fantasmas? Hostia. O sea, creo que se refería a toda la ciudad alarmada. Está mal traducido algunas cosas. Pero bueno, se agradece que el tipo haya intentado traducir el juego en 12 idiomas. Locura, ¿eh? Se locurra. Está pareciendo muy buen juego, en verdad. Mira cómo ronca el gordo. A ver. Ah, chulo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Pierda! ¡Pierda! ¿Usa el zoom para seleccionar y moverte la rueda del ratón? Vale, sí. Ah, que hay que... No jodas. ¿Cómo se hace esto? Espera. Espera. Ahora. Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se cambia? Lo he dado el ratón. Pero... Vale. Hay que encontrar fusibles o algo, ¿no? Vale. Tenemos que buscar fusibles, supongo. ¿Te das cuenta que mientras menos desarrolladores hay en un trabajo, mejor queda? Bueno, depende quién sea también. Depende de qué tan grande sea el juego. Pero... La verdad es que le ha quedado a gusto. Tiene buena pinta. Eh... Creo que tengo que buscar fusibles. ¿Dónde puedo buscar fusibles? ¿Alguna idea? ¿Qué es esto? Es un fusible, eh. ¿Qué es eso? ¿A what? Vale. Hay que buscarlos por toda la casa. Tiene pinta. Tiene pinta. Qué random, ¿no? Que estén tirados por toda la casa. Pero... Bueno. Aquí no hay nada así. ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué no va? ¿Joder? ¿Ahora? Eh... Vale. Un poco random. A ver, acá habrá seguro. Ahí en todos lados. Vale. ¿Pero por qué no ha hablado tanto? ¿De verdad que me tiene hasta los huevos? No he hablado tanto. Vale. Ya me callo. Joder. Ya me callo, bro. Joder. Vaya paliza me ha dado la cabrona. Gente. Creo que... ¿Le puedo ajustar el reconocimiento de voz? ¿Eh? Cuando veas este icono... No... Ah... Ah... Vale. Vale. Es como un tutorial. No puedo ajustar la sensibilidad o... Creo que ya no. A ver. Ey. Ah, sí, sí puedo. Le voy a bajar un poco, en verdad. ¿Vale? Porque no es plan que... A ver. Si me meto un susto en plan... ¡Ah! Mierda. Es verdad que no iba al pausa en este juego. Lo ha dicho el cabrón. ¡Ey! Creo que me ha matado. Oye, ¿cómo me está matando? Lo dejo así un poco más bajo porque tampoco es plan de que no puedo ni hablar, coño. Creo que me ha fusilado, gente. A ver. Ya estoy vivo de nuevo. Joder, es que es muy... Muy agresiva la tipa, joder. A ver. Vale. ¿Dónde hay más cosas de estas? ¿Aquí? Bro. Bien. Eh... A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde está...? Bueno, vamos a poner los que ya tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, tenemos las instrucciones acá. Vale. Eh... Por ejemplo. El blanco es en el E. O sea, aquí. O sea, aquí y... Acá. Vale. Ahora, este... Acá. Vale. Se supone... El rosita... Por acá. Vale. El rojo... Por acá arriba. Vale. Iría yo. El naranja... Acá. El lila... Ah... Espera. Aquí. Se oye un ruido extraño. Vale. Ya... Ya falta menos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Joder. Mierda. Ocho, cabrón. Madre. Habrá aquí más... Bien. Vale. Vamos a ver. Ojo, ese es el... El ruido es. ¿Qué? Tiene que haber aquí, ¿no? Aquí. No. Bien. Eh... Vale. Aquí tiene que haber más. ¿No? Faltaban siete, ¿no? Es para no tener que dar dos viajes, tío. No hay más aquí. Ah... Tiene que haber más. ¿En serio? Pues nada, vamos para arriba. Porque en el baño ya hemos mirado, ¿no? Vamos a mirar en todas las habitaciones. Joder. Joder. ¡Un saludo! Ya está la espera. Se oye. Se oye sangre. X-37. Tombo, salúdame y una cosa. Está mal puesto el rosa, ya que es el único del tablero que no se encendió la luz verde. Fíjate antes de olvidarte. Vale, vale, vale. Gracias, pero ahora le he hecho un ojo. Se oye algo extraño. Bueno... Aquí hemos cogido ya la ala que había. ¿Esta puerta? Tiene que haber aquí. ¿Qué es el puto ruido? No hay más. Aquí, aquí. Estoy ciego. En el Buda, bro. ¿Vale? ¿Dónde? Si ven alguna que se me pase, decírmelo. Eh... Saludos, minero. Perdón, perdón. Saludos, tío. Vale. ¿Aquí? No tiene pin. Pues me faltan muchos todavía. ¿Y ese? Aquí tiene que haber algo. Está ahí. A ver. ¡Cojones! ¿La ventana? Venga, no puede ser tan difícil. No lo pongas tan difícil, cabrón. A ver. ¿Aquí hay más? No. ¿Qué falta? ¿Aquí? ¿Por qué se ha cerrado esto? Vale, aquí. Aquí no hemos mirado. Tiene que haber, ¿no? Aquí. Bien. ¿Qué más? Aquí. ¿Vale? ¿En qué falta? Aquí. Bien. ¿Qué más? Falta algo, ¿no? ¿Aquí no hemos mirado? ¿O sí? No lo sé, la verdad. No, sí. Ahí hemos pillado uno antes. Pero estoy seguro que falta alguno. Pero ¿dónde carajo falta? ¿Dos faltan? Mierda, he gritado mucho ahí, eh. Faltan dos, ¿en serio? Pues ¿dónde coño están? ¿Qué me falta por mirar? ¿Qué mierda falta? Yo no veo una mierda. Ya están todos, seguro. No sé yo, eh. Dios. Vaya petardaz. Yo creo que no. No, faltan dos, de hecho. Pero bueno, vamos a ponerlo. Vale. No está bien puesto, ¿no? ¿Por qué? ¿What? Este está bien, este está bien. El rosa no está bien. Ahora. Si suena es que sí, ¿no? Ah, porque no es aquí. Puede que sea este y este mal. ¿What the fuck? Bro. Bro. A lo mejor es porque tienen que conectar unos con otros. No sé. A ver. Vale, ese sí hay. ¿Está bug? No me jodas que va a estar bug. Espera, es que hay otro azul ahí. Puede que esté mal. Porque este, ¿no? Será este. Vale. Vale, este es más claro. Ah, amigo. Aquí. Vale, es que estoy medio ciego. Ustedes, perdonen. Soy un poquito cegato. La verdad es que algunos colores están mal puestos, ¿eh? Vale. El negro. Hostia, pero es que la raya negra no se ve. Vale, está bien, ¿no? Sí. Vale. Espera. Mierda, le he dado sin querer. Faltan dos. No, falta uno. De hecho, falta uno, ¿no? Vale. Esto. Falta uno solo. Rollo amarillo. Ah, no, faltan dos. Espera. Es que está mal puesto este. Vale. Falta uno. Falta uno, falta uno. ¿Dónde carajo estará? Ayudarme a buscarlo, chavales. Vamos a ver. Por aquí, por la cocina, puede que haya otra. La cocina es grande. No creo que esté en el cuarto de baño, ¿no? La bañera. No. Tiene que estar acá, yo creo. Por aquí. ¿Qué mierda estará? No me jodas que voy a tener que tirarme un año para encontrar la última. Ahí no está. ¿O dónde no he mirado? ¿Alguna idea? Faltan dos. Prueba a buscar donde el perro. ¿Cómo que dos? Falta uno. No me digas que estoy ciego. Eh, una llave. Eso es de la madre. Falta uno, ¿no? La cuna. No, en la cuna he mirado, creo. Donde el perro no hay nada. A ver. Voy para arriba. ¿O qué? A ver. Bien, ruidos. Aquí en la ventana. A ver, vamos a mirar bien. Si lo veis, decirme. ¿Qué no? ¿En serio? Si no he hablado. Se supone que te matas solo cuando hablas muy fuerte. Hija de puta, bro. No, en serio. ¿Dónde carajo estás? Aquí no hay nada, ¿no? Miras por si acaso, pero... Se supone que te debe de matar solo cuando hablas fuerte. La mierda. A ver, vamos... Que no lo sé, bro. A ver, en la cuna. ¿Pero qué era eso? ¿Era la vieja? ¿Qué era eso? Pero aquí no hay nada, ¿no? No creo yo que esté tan ciego. No hay nada. Se me está alargando demasiado el juego, eh. Me entretengo demasiado, tío. Ah, soy un poco inútil para este juego, bros. ¡Y nada! Estas cosas a mí me desesperan, tío. No veo. ¿Qué está ahí, en la cuna? ¿Pero qué hablas? Debajo de las camas. ¿Pero cómo que está en la cuna? Yo no veo nada en la cuna. ¿Qué habláis? Me estáis vacilando, hijos de puta. Me estáis vacilando. ¿Cómo estoy tan ciego, bro? ¿Cómo coño estoy tan ciego? Vale, sí, he estado en la cuna. Vaya puto ciego soy, loco. A ver. Vale, ya. Puta mierda. Aquí, aquí. Vamos a ponerlo ya de una. Bien, bien, bien. A ver. ¡No, carajo! Vale. Bien. ¿Y ahora? ¡Uh, de locos! Volvemos a tener luz en la casita. Bien. A ver, no nos la arruine. Vale, ¿y ahora qué? ¡Ay, qué bonito mi chucho! ¿Se ha visto algo ahí fuera o estoy loco? Vale, yo diría que tenemos que ir para arriba. ¿Ah, cómo no? Sí, diría que sí. A ver. ¿Qué carajo habrá que hacer ahora? ¿Qué? ¡Uh, tengo pistola! ¡Qué guapo! Elimina al opresor o pierde todo lo que has descubierto. Que no, huye una polla. ¿Cómo se dispara? Y cerrar este caso para siempre. ¡Hijo de puta! ¡No muere! ¡Pero muere! ¡No muere! ¿Pero qué es esto? ¿Pero? ¿Qué dices? Un poco cutre eso. La verdad que sí. Aquí la ha cagao, ¿no? En un sorprendente giro del destino, la búsqueda de justicia del detective White tuvo un trágico final a manos del serie Robert Holton. La misma persona encargada de hacer cumplir la ley. Había su... No me jodas que esto es el final. No, no puede ser esto un final. Ya. Siléncialo. Silenciando. ¿Qué? Cuando las llamas consumieron la casa donde Susan y su familia vivieron una vez, el cuerpo de White se consumió también. Enterrado en las cenizas junto con la verdad. Es el final malo. Vale, pero el juego dura mucho más, ¿no? El acto atroz de Sherry Holton aseguró que sus propios actos monstruosos permanecieran ocultos, envueltos en el humo y las llamas de la casa en llamas. A pesar de la inquebrantable dedicación de White por descubrir la verdad, su esfuerzo se vieron frustrado por el mismo sistema destinado a proteger y servir. Ahora con su muerte, el alcance de la depravación del serie Holton quedaría enterrado, perdido para siempre en las profundidades de la oscuridad. ¿En serio? Este es el final. Pero, o sea, si no hubiese sacado este final, hubiese durado poco. O sea, nos quedaba poco para pasarlo. Pero quiero continuar. No me jodas que tendría que empezar de nuevo. No juego más. No juego más ni de coña. Son tres finales, lo sé. Pero, bro. Me acabo de matar otra vez. Reanudar. Vale, quita los créditos. ¿Qué cojones? Sigo con la pistola. ¿Pero cómo? ¿A qué le doy para seguir? Se dijo que perderías todo si morías ya. Fue un poco cutre la escena de la pelea. ¿Pero qué sentido tiene que le meta 20 tiros a ese tío y no muera? ¿20 tiros le metió? Pero no jodas que empieza de nuevo. No, 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 no. Creo, no. En serio. ¿Comenzar? No puedo continuar por donde iba. No me jodas. Yo pensaba que faltaría mucho más para pasarse el juego, ¿no? ¡Reembolso ya! ¡Reembolso! Pero en serio que empieza de nuevo. No, no voy a empezar desde... Bro, adiós. Hasta luego. No voy a empezar desde el inicio. Gente, vamos a reaccionar a los otros dos finales del juego. A ver si están por ahí. Pero ni de coña. Voy a empezar desde el inicio. A ver qué pasa. ¿Pero quién es? ¿A qué viene? Ojalá le pide la señora, loco. Me ha dado en toda la cabeza de una. ¡Se la pela! ¡Se la pela! Pero es que no muere. Ah, vale. Tendría que haberme protegido, claro. Tendría que haberme protegido. Este es más listo que yo. Es que he sido gilipollas. Porque yo pensaba que... Digo, hostia, si le he metido ya siete tiros, ¿por qué no muere? Pues me he confiado. Digo, morirá pronto. Si lo estoy hinchando a hostia, bro. Este señor no aguanta mucho, ¿no? Pero claro, había que ser más paciente. Pero muy falso es eso, ¿no? Muy falso. Vamos a reaccionar al final, a ver. Creo... Algo me dice que tengo que morir. ¡Tío, no muere! ¡No tiene sentido! No jodas que lo van a matar también. Bro. ¿Está reventando la cabeza y no muere? Bro, ¿qué es esto? ¡Ahora! No me jodas, eso es muy falso. Tanto realismo... ¿Es Jack el de...? ¿El destripado o qué? Tanto realismo para que le metas 200 tiros en la cabeza a un tío y no muera. Yo es que me he confiado porque digo... A ver, le he metido ya 7 tiros, le quedará poco para morir. Por eso no me escondió ni nada. ¿Qué pasa? ¡Este es un final bueno! ¿Qué hay ahí? No me jodas que vamos a ver cadáveres asquerosos. ¡Hostia! ¿Qué? Un momento. Son los dos de la casa... No, espera, what? ¿Quién son? ¡Qué puto asco! Caso cerrado. Unlocked Good Ending. En una sorprendente revelación, el detective Wyatt desentrañó la oscura verdad que se ocultaba tras las trágicas muertes de la señorita Susan y su marido. El culpable no era otro que el venerado Sheriff Robert Holton, un hombre de autoridad y respeto en la comunidad. Los cenas le habían consumido cuando Miss Susan eligió a otro en vez de a él, llevándole a cometer un atroz acto de venganza. La manipulación de las noticias locales por parte del Sheriff Holton lo pintó como un héroe disfrazando sus propios actos siniestros. Organizó el incendio que arrasó la casa de la señorita Susan mientras su familia accenaba, acabando despedidamente con sus vidas. Ah, pero no fue suficiente. Fue más allá, inventando una falsa narrativa de heroísmo para cubrir sus huellas. La señorita Susan, lejos de quitarse la vida como sugerían los informes falsos, resultó estar embarazada cuando el forense examinó su cuerpo. El grado de depravación del Sheriff Holton no tenía límites. Sin embargo, ante la tanta oscuridad, el detective Wyatt emergió como un faro de verdad y justicia. Con una determinación inquebrantable, reunió las pruebas y desenmascaró las viles acciones del Sheriff Holton y llevó a la justicia. Bueno, sí, a 78 tiros en la cara. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, Wyatt se levantó entre lágrimas, como un héroe en medio de una tragedia. A pesar del dolor y la tristeza, su determinación permaneció inquebrantable, testimonio de su compromiso con la búsqueda de la verdad, sin importar lo oscuro o desalentador que pudiera ser el camino. Tío, la historia es rara... Pero rara, rara... Rara de cojones. Rara, ¿eh? O sea, si no me equivoco, a nivel la historia, a nivel historia, es mucho mejor el 1, ¿no? O sea, a nivel la historia, cómo la van contando, cómo la vas desentramando, cómo vas encontrando las partes del lore. Yo creo que es mejor el primero. Pero el primer juego de esto, ¿cuál era? O sea, muy realista lo gráfico y todo, pero muy realista que el tipo resista 5 cargadores en la cabeza. Ya, es que la han cagado ahí, tío. Sinceramente, la han cagado con el final de este juego, tío. A mi parecer, pintaba bien, graficazos, los sustos de la vieja, todo súper realista. Pero, tío, me estás diciendo que el juego se basa básicamente en encontrar la contraseña de un ordenador, en mirar todas las pistas que te salen del perro todo el rato. Luego se jode la luz, lo pones todo y ya viene el sheriff, el vecino, que bueno, que anteriormente... Bueno, decía que era el vecino, creo. Que anteriormente ya había venido, lo he echado y luego viene otra vez, pero con una escopeta, resiste 30 balazos si no muere y te mata y a tomar por culo. Y si no te mata, los cadáveres ahí que estaban. La verdad, me ha parecido una mierda, ¿qué quieres que te diga? Si os soy sincero, me ha parecido una mierda. Pero bueno. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En mi opinión, un poco decepcionante el juego, pintaba mucho mejor, pero la han cagado demasiado en ese final tan rando. Pero bueno, no sé, espero que os haya gustado algo, que os hayáis entretenido con los sustos de la viejita un poquito, que tampoco han sido la gran cosa. Los juegos anteriores de miedo que hemos jugado han sido mil veces mejor. Pero bueno, os agradece si dejan un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!